Hola mis esenciales, ¿cómo estamos hoy? Contadme cómo estáis, yo súper feliz, hoy os traigo un vídeo de, a ver si lo digo bien, unboxing, bueno, lo que viene siendo abrir una caja y enseñaros lo que viene dentro, bueno, pues en este caso os voy a adelantar en la intro que se trata de unas cositas que me han llegado de Hermes, así que si queréis ver, ¡empatados! ¿Cómo estás? Hay aspiradoras, hay bricolaje, hay, vamos, un sinfín de cosas, os voy a poner abajo en la cajita de información el link a su Instagram, que además, ya os digo, que hacen sorteos prácticamente a diario, a diario, muchas veces incluso ponen pedidos con envíos gratis, o sea, me refiero, que os ponen envíos gratuitos, así que os invito a que los sigáis y os podéis registrar de forma gratuita en su página web, que también os voy a poner abajo en la cajita de información, no me voy a enrollar más, ¿vale? Lo que me ha llegado hoy, pues son básicamente básicos de limpieza, son productos de limpieza, ya sabéis que en mi canal, pues, consumimos mucho productos de limpieza, básicamente. Os voy a ir enseñando lo que pedí, son cositas que la verdad me hacían falta, y bueno, pues, vamos a ir, que no vale más. Mira, me pedí unos guantes, estos son talla M, porque yo tengo la mano bastante pequeñita, bueno, lo pedí porque, bueno, como sabéis, me quemé, y bueno, para no andar mucho con el agua, para que no me tropiece todo ahí y tal, pues, bueno, me protege. Bueno, de todas formas, me dijisteis varias, varias chicas, en los vídeos de limpieza, que claro, yo limpio el baño y no pongo guantes, no los puse nunca, y me decíais varias, Lucy, o sea, con mucho cariño y respeto, ponte unos guantes, que así te protege las manos y tal, y la verdad es que tiene razón, porque además yo, que soy de piel sensible, pues, me van a venir guay, así después no tengo que andar echándome tantas cremas. Pero bueno, eso, me pedí unos guantes, un par de guantes, estos son, creo que, los dos es de los jarros para el baño, porque tengo otros sin estrenar en la cocina, así que bueno, uno para cada lado. Me mandaron también esta, lo diré, posa vajillas, voy a decir yo cubre vajillas, no, no son cubre vajillas, son posa vajillas, vale, para cuando cregas algo escurrirlo. Yo tengo la vajillas, pero siempre hay cosas que fregamos a mano, y mi cubre, mi posa vajillas, que es de plástico duro, pues está roto por un lado, entonces, bueno, mientras no encuentro uno que me guste y me sea cómodo, este me va a venir de perlas, además es súper ancho, o sea, súper gordito, como podéis ver, y genial, además es grande, es enorme, es antideslizante, y vale para meter incluso dentro del fregadero, y vale también para poner debajo de las, a ver que se me cae la caja, debajo de los, ay que espesa estoy, los comederos de los animales, vale, porque sabéis que a lo mejor les puede caer algo, pues bueno, papel de horno, que a mí se me estaba terminando, vale, este es de 8 metros, yo el que utilizo normalmente ya vienen en láminas, en hojas cortadas, o sea, lo que ya viene con la medida exacta para la bandeja del horno, pero bueno, no hay problema, en este caso pues tengo que recortar, pero no me he proponido más mínimo, así que bueno, papel de horno, yo utilizo un montón, un montón, un montón, un montón, recibí también, Fairey, que os tengo que decir que me encanta, además este de aloe vera, porque el último friega platos que tengo que decir que no me gusta, no me gusta lo que es el jabón que da en un pegote, no hace espuma, no me gusta, como el Fairey yo creo que pocos, 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 o sea que bueno, este es de medio litro, que a mí me dura un montonazo, porque teniendo en cuenta que friego poca cosa, y con esto que te hace falta una gota de nada, por ahí, ahí va. Pedí también, pastillas para lavavajillas, vale, yo normalmente utilizaba, utilizo, que aún me quedan algunas de las de la marca Essence, que viene en una caja, vienen de, son 60 pastillas, que incluso las puedes partir a la mitad, porque te vale perfectamente la mitad, pero bueno, me quedaban poquitas, y en Herme, pues tenían estes, que también me gustan mucho, además os voy a decir una cosa, si os dais una vuelta por el centro comercial vais a ver, o sea, podéis incluso comparar precios con otras tiendas online, que tiene precios, yo creo que a veces hasta competitivos, yo creo que esto estaba a 3 euros y algo, no me hagáis mucho caso, porque no me acuerdo, pero lo miraré a 3 euros y algo. Me mandaron también, este Banish, que además coincide que en el último vídeo de productos terminados, yo había comprado un paquetito de muestra de 150 gramos, era un paquetito del Banish, el blanco, que yo no sé si era un formato nuevo, que estaba en promoción de lanzamiento o no, yo lo cogía, además traía lo que es el cacito, que además eso se reutiliza, y es súper cómodo, pues bueno, lo había terminado, me mandaron este para las manchas, con oxígeno activo, quita manchas sin lejía, elimina las manchas difíciles a la primera. Bueno, yo esto ya lo tengo utilizado más veces, sobre todo para los puños, los cuellos, a veces con el maquillaje, que sabéis, bueno, pues los puños en el trabajo, a veces los pantalones por la rodilla de Sofía en este caso, porque bueno, Carla no anda a gatas, ni anda por el suelo jugando, pero bueno, incluso las asilas, que bueno, yo ya os digo, solo alternarlo mucho también, pues con el bicarbonato, con el precarbonato y todas esas cosas, yo me canso muy rápido de los productos, entonces voy alternando para no aburrirme, pero este tengo que deciros que a mí me gusta mucho, o sea, me encanta, así que os lo recomiendo, ¿vale? Y se me acaba el sitio de poner las cosas, estoy en un banco muy pequeño. Vale, me mandaron también, este es el saletón, el multiusos, ¿vale? Yo estaba, bueno, yo utilizaba el multiusos de ese diluido con agua, y además justo me quedaba lo que es un culín de na, un culín, y que yo no sé si lo digo en los medios, porque bueno, acierto con lo que me hace falta, y bueno, esto todo es para la cocina, para el baño, para evitar cualquier superficie, olor a un calito, pone, sin lejía, y además que sabéis que tenemos que tener mucho más cuidado que antes con todo lo que estamos viviendo, y hay que desinfectarlo todo. Yo además le doy todos los días, pues, al mesado, o sea, a todo por encima, a los azulejos, y bueno, y además viene con el flip-flip, que esto es súper cómodo, es mucho más cómodo, es un formato grande, que son 750 mil litros, es casi un litro, y bueno, el sanitol no puede faltar, muchas utilizáis marca blanca de algún supermercado, pero bueno, lo que viene siendo un multiuso, pues, yo creo que no nos debe faltar en ninguna casa. Y bueno, en este caso, pues el sanitol yo lo tengo utilizado ya varias veces, y a mí me gustó un montón. Y por último, dos, a ver, es que siempre os enseño las cosas al revés, porque no hacía otra, vale, dos ambientadores de Asevi, tengo que deciros, que de Asevi, por donde yo vivo, yo no lo veo en ningún supermercado, en el que yo trabajo no lo hay tampoco, esta marca, pero bueno, bueno, Nermek tiene incluso los limpiadores de fregasuelos, que yo sé que tienen muy buena fama, muchas me los decís, incluso el rosa o el naranja, no me acuerdo ahora, que también os gusta mucho, incluso el azul, es que yo creo que hay varios colores, pero bueno, eso, hablando de fregasuelos. Esto lo cogí como ambientador, además después, estos frasquitos, para reutilizar, me vienen de perlas, voy a dejar uno en la planta de abajo, para, por ejemplo, lo que es el vestidor, la lavandería, y toda esta zona, y el otro lo voy a tener arriba. Es un olor, pone primavera, y pone que incluso para tejidos, dura más de 12 horas. Voy a probar el olor, lo vais a notar en la cara, o sea que... ¡Ay, qué rico! ¡Ay, os lo recomiendo total! Además de pedir los dos iguales, que digo, uy, después me quedé pensando, y digo, pude haber pedido dos diferentes, pero no, no. ¡Ay, qué rico! De verdad, de verdad os lo digo, ¿eh? Me encanta. Además, súper económico, son de 400 mililitros. Me encanta, me encanta. ¡Ah, qué rico! Me encanta el olor, me encanta el olor. Pero bueno, y nada, esto ha sido lo que recibí de Herme. Tengo que deciros que os recomiendo totalmente que le echéis un vistacillo a la página web, incluso en Instagram, os recuerdo que están en Instagram, allí tienen sorteos a diario, a diario, así que bueno, y aparte que bueno, son un amor, incluso si tenéis cualquier duda les podéis escribir por privado en Instagram, mandad un mensaje privado, lo que sea. Y bueno, si es un WhatsApp de mi madre, se conoce que están al descanso. Pero bueno, ya sabéis que yo aquí no filtro lo más mínimo. Pues eso, en la página web, que os lo voy a poner abajo, tiene un montón, o sea, tiene productos de limpieza, bricolaje, electrodomésticos, grandes y pequeños, o sea, amenazas de cocina, hay de todo, o sea, hay más de 20.000 artículos. Así que os lo recomiendo, mil. Y nada, voy a despedir el vídeo. Este es mi primer unboxing, unboxing. Yo tengo ocho hauls en mi canal, pero unboxing, unboxing, creo que es el primer. Así que bueno, no me voy a enrollar más. Y nada, os mando muchos, muchos besotes. No olvidéis seguirme en Instagram, me podéis suscribir, que yo sabéis que os suelo contestar. Me encanta que me dejéis comentar, me encanta leeros, me encanta todo. Así que lo más importante, no olvidéis tampoco suscribiros abajo, en el botito rojo donde ponéis. Y así YouTube te avisará de cuando suba un vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!